Ahora viene el otro desafío. Bueno, métele un corte así a lo largo. Sí. He cortado muy pocas veces, en toda mi vida muy pocas veces. Por eso no tengo esa costumbre diaria o fin de semana. No, no lo tengo. Vamos a probar juntos cómo se corta esto. Brenda, está muy rico. ¿En serio? Tanto el guiso, el puré, el gratinado, me lo comería feliz. ¿En serio? ¡Vamos! Buen punto, vamos. Quiero seguir escuchándolos. Está sabroso y el puré no se ha secado. Eres la primera que lo hace así y la presentación es impecable. Igual te ha faltado un poco de tiempo en el aderezo, pero está bastante mejor de lo que esperaba. Estoy sorprendido. Tiene buena pinta eso, señores. Está rico. ¡Ah, sí! Gracias, Brenda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¡Oh, Brenda, trae ese molde, Brenda! Chico, estoy emocionada que no podía ni respirar un rato. Piensa en tu conductor. ¡Gostoso! ¡Gostoso, menú! ¡Ay, está gostoso! ¡Gostoso! ¡Gostoso! Correrá, Santiago Suárez, la misma suerte que Brenda Carvalho. Santiago, el quesito está bueno. Podría estar mejor, pero está bueno. A algunas cosas les ha faltado un poco de cocción, como la cebolla, que está un poco grande. Veo que acá tienes un pocotón de caldo de pollo. ¿Qué has podido hacer? Has podido ponerle un poco de caldo de pollo, subirle el fuego y dejar que se cocine con el caldo, que se evapore el líquido de constitución, que se junten los sabores y que ablande las verduras. Hubieras ganado tiempo. Y por otro lado, la papa está bien cocida, pero no tiene nada de sal. Santiago, ¿cómo te vas a olvidar de probar, de echarle sal a la papa? Santiago, ¿te acuerdas cuando pasamos por aquí, por tu estación, y te dijimos, prueba el guiso, prueba la papa y si es necesario, rectifica la sal. Y más queso para gratinar y no lo rayes tan chiquito cuando sea para gratinar. Ponle en el rallador un nivel más gruesito y te va a quedar más bonito. Ah, ok. Si ven por la calle a Santiago Suárez, ya saben lo que tienen que gritarle. Miren cómo le ayudó a Emil Ramcocino. ¡Prueba! El guiso me parece que es sabroso, pero efectivamente la salva ya está demasiado cruda, la he sentido en todo lo que he masticado hasta el final. No es agradable eso y sí que le falta sabor a la parte de la papa. Sinceramente, no creo que hayas trabajado mal, pero el resultado no está acompañando las expectativas que genera. Sinceramente, no me gusta. Gracias. Es importante, hermano. Gracias. Vamos ahora con Sinji. Vamos a ver cómo le va. No es rico. Es como una cosa loca mezclada. Es como mezclar un puré con un guiso y simplemente no tiene mucho orden, ni sabor, ni estructural. La verdad es que no me gusta. Se ve divertido como yo. Es muy difícil estropear algo así. La verdad es que pensé que, mejor dicho, las veces anteriores que lo hemos probado, creo que no había ninguno tan malo como este. Ay, bueno, pero hice mi mejor esfuerzo. Por lo menos no fue tan duro como la vez pasada. Tienes que cuidar los detalles del dorado, del gratinado, la cantidad de líquido. No está feo, no es algo malo, es comida, pero está lejos de ser algo delicioso. Está simplemente comestible. Cuida los detalles. Cuida los detalles. Cuida los detalles. Cuida los detalles. Estoy seguro que tu crítica constructiva le va a ayudar mucho. Sinji, ¿te ha faltado gratinar? Y también, mira, tienes todo este pedazo que es papa entera y cruda. Y el romero y el tomillo se ponía deshojado en hojitas chiquitas, las ramitas no, porque imagínate si me meto un mordisco de esto ya no va a ser agradable el bocado. Siempre acuérdate de eso. Ya solo las hojitas. Y si lo vas a meter así, es válido, pero lo retiras. Me olvidé de sacarlo. Solo para aromatizar y lo retiras. Ok, ok. Vamos, a cuidar esos detallitos y mejorar. Ok, gracias. Cielo. A ver, sorpréndenos. A ver. Espero que esa sorpresa sea buena y no mala, por favor. El guiso está muy rico. El armado me encanta. La estructura que le has dado. Pero le falta un poquito de sal a la papa. Porque a papa no tiene sal. Pero, buen trabajo. Igual yo creo que le podría dar para pasar a Cielo Torres. Mi sensación es que abajo hay un poquito más de sal de la cuenta y medio que se empareja todo en el bocado final. Pero es real que cuando la pruebas sola, falta un poquito de potencia. Me gusta mucho el delicado gratinado de encima. Es suavecito, riquísimo. Pero la cebolla está muy cruda. Delicado gratinado de encima, ¿eh? Agárrense. El paquete completo me parece bueno. Creo que tiene muchas cosas por mejorar, pero está bien. Sí le falta sal a la papa. Y también mantequilla. Si tú le pones un poco de mantequilla a papa, a puré de papa, va a ser delicioso. Y nadie te está cobrando la mantequilla. Métele más mantequilla. Haz una masita deliciosa y ponla encima. Piensa en cada uno de los detalles. Cada cosa que vas poniendo va sumando sabor. Y la cocina siempre es más sabor. Controlado, pero más sabor. Gracias. 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 Ay, ¿cuándo podré equilibrar la sal? Y no pasarme mis hermanos. Bueno, es una preparación bien noble, hay que decirlo. Porque ha aguantado todo tipo de errores. Creería que hay una ligeramente mejor ahí si salvan dos. Hay que salvar dos. Me voy a quedar con una participante que para mí destaca. Él destaca, sí. Me comería feliz ese plato. Y otro participante que creo que ha tenido una buena estructura, un buen armado, un buen guiso. Y una que otra fallita en la papa, pero un buen trabajo final. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Y sabemos quiénes son las dos personas que al final de esta noche estarán salvadas y seguirán avanzando en esta competencia. Y también sabemos quiénes son las cuatro personas que vendrán el día de mañana nuevamente a esta cocina para la temida noche de eliminación. Una de esas personas abandonará esta competencia para siempre. Ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que tendrá que volver a esta cocina el día de mañana para la temida noche de eliminación. Jurado Macías, ¿quién se convierte en la primera persona que tendrá que venir a la noche de eliminación? La primera persona que pasa a noche de eliminación en esta temporada del Grand Chef Famosos es... Sinji. Sinji, nos volveremos a ver las caras en la temida noche de eliminación. Buena suerte el día de mañana. No me quiero ir, no me quiero ir a estudiar más, a estudiar el triple. Bien, ¿quién será la segunda persona que irá a noche de eliminación? ¿Quién acompañará a Sinji el día de hoy? Maestro Bocchio. La segunda persona que pasa a noche de eliminación es... Jonathan Rojas, nos volveremos a ver las caras el día de mañana en la temida noche de eliminación. Buena suerte. Ok, ya, ya, a salir, a salir de esa noche de eliminación. Bien, ahora por favor jurados, denos una buena noticia. Nelly Rossinelli, ¿quién se convierte en la primera persona salvada de esta noche? Se salva esta noche, continúa en competencia, pasa a la siguiente ronda... Brenda. Brenda Carvalho, felicitaciones, estás oficialmente salvada, puedes quitarte, la banda de Sentenciada. Me salvé, yes, vamos, no puedo creer, estoy feliz. Bien, señores, momento de conocer a la tercera persona que nos volveremos a encontrar el día de mañana en la temida noche de eliminación. Queridos jurados, ¿quién será? ¿Santiago Suárez, Arianna Fernández o Cielo Torres? Javier Macías. Va a la noche de eliminación. Ha sido suficiente, Santiago Suárez. Santiago Suárez, te unirás a Jonathan Rojas y a Cindy en la temida noche de eliminación del día de mañana. Buena suerte. Ay, no, Dios, lo que temía. Ahora sí, se viene lo bueno. Bien, Arianna Fernández y Cielo Torres. Cielo Torres y Arianna Fernández, una de ustedes acompañará a Brenda Carvalho a la siguiente ronda del Gran Chef Famosos. Y la otra acompañará a Jonathan Rojas, Cindy y Santiago Suárez a la temida noche de eliminación. Queridos jurados, ¿quién se salva? Maestro Bocchio. Con mucho gusto. Se salva esta noche. Y continúa en una siguiente ronda de Gran Chef Famosos. Cielo Torres, felicitaciones, estás oficialmente salvada. Nos veremos en la siguiente ronda junto con Brenda Carvalho. Bien, me salvé. Ronda 2, ahí voy con más experiencia. Mañana lo voy a dar todo en la eliminación. Así que prepárense. Eso quiere decir que Santiago Suárez, Cindy, Jonathan Rojas y Arianna Fernández nos volveremos a ver las caras el día de mañana en esta cocina para la temida noche de eliminación. Uno de ellos mañana abandonará esta cocina para siempre. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué noche emocionante! Los dejamos con pituca sin lucas. No se pierdan el capítulo de hoy, que está buenísimo. ¡Chao! No se pierdan el capítulo de hoy, que está buenísimo.